Bien chicos, esta vez estamos con AR. Habíamos compartido una entrada en esta zona porque estábamos tocando la media móvil de las 200 sesiones y es una zona muy atractiva para añadir posiciones porque de todas las medias móviles, la media móvil de las 200 sesiones suele ser la más potente de todas. Incluso vemos que Bitcoin se está peleando por todavía sostenerse sobre esa media móvil. Entonces añadimos esa posición y después de que añadimos esa posición el precio ha tenido un excelente recorrido al alza, pero vemos que nos estamos acercando a medias móviles. Y aquí es donde viene una lectura del precio que es muy importante y es bueno. De entrada yo ya añadí esa posición porque sí, es una posición que va a largo plazo, por lo tanto no me importa mucho incluso que caiga porque ya teníamos marcada una zona de soporte, una zona muy atractiva para añadir más posiciones para AR en el caso de que siguieran las correcciones en el mercado. Y bien, llegando a esa zona yo ya tengo dos medias móviles que sé que las medias móviles de forma general funcionan como soporte o resistencia. Entonces estoy llegando a una zona donde tengo dos medias móviles, por lo tanto, como llevo ya cinco días de velas verdes, lo más seguro es que llegando aquí me encuentre con resistencia o con órdenes de venta y ahí es donde vea los retrocesos de las medias móviles, más bien el retroceso del precio para quizás volver a medias móviles que tengamos en forma más abajo o simplemente regresar a una media móvil para continuar su camino al alza. Ok, pero es una zona donde hay que tomar decisiones. Ahora vamos a colocar nuestro Fibonacci desde el punto álgido hasta este punto mínimo y vamos a ver que justamente en esta zona tenemos el nivel 38.2 y en la parte de arriba tenemos el nivel 61.8 que también funciona como soporte o resistencia. El 38.2 realmente no es tan fuerte, pero aquí tenemos una sinergia donde tenemos dos medias móviles y aparte un 38.2 y llevamos un recorrido bastante interesante a la alza. Por lo tanto, sí deberíamos de buscar tomar decisiones, ya sea que si vamos a muy largo plazo, dejar la posición y no nos importe mucho o tomar algo de beneficios. El 38.2 no va a ser nunca más fuerte que un 61.8, incluso aquí pueden ver que ya tengo una alerta por si llegamos a este nivel 61.8 y ahí se puede hacer esa gran toma de beneficios. Bueno, una vez que llegamos ahí a ese 38.2 o incluso ya se puede estar haciendo en estos momentos una forma de encerrar al precio y este es el motivo de este video es de que yo saben que a mí me gustan mucho los tokens apalancados. Entonces yo estoy con tokens apalancados en AR, ok? Por lo tanto, yo puedo sacar la cantidad que invertí en este lugar, exclusivamente la cantidad que invertí. La puedo sacar en esta zona, como yo sé que es una zona de conflicto por los motivos que comentamos, si el precio regresa, incluso si rompe la media móvil y se me regresa todavía más otra vez a la media móvil 200, yo puedo volver a añadir esta posición. Aquí la puedo volver a añadir, por lo tanto, si yo llego a tomar el monto que yo añadí aquí, que yo invertí únicamente aquí, bueno, pues automáticamente esa operación ya tiene cero riesgo completamente y si regreso, puedo añadir mi dinero que invertí aquí, lo puedo volver a añadir en esta zona. Y si el precio decide seguir continuando al alza, pues el dinero que llevamos de ganancia es el que se queda invertido todavía. Entonces aquí esto es una forma de encerrar al precio. Si el precio quiere continuar al alza, queremos ver una configuración como esta, donde tenemos las medias móviles en la siguiente posición. Primero la 20, luego la 50, luego la 100 y por último la 200, que de hecho la 200, como este gráfico es muy joven, tenemos que recientemente acaba de ser su primera aparición. Aquí que fue donde añadimos esas posiciones. Entonces ese dinero yo lo puedo volver a meter aquí cuando me demuestres fuerza, más fuerza o si me llegas a demostrar más debilidad, yo te puedo volver a añadir aquí esta misma cantidad. Por lo tanto, eso es a lo que se le llama encerrar al precio. Hagas lo que hagas, yo me siento cómodo y te muevas a donde te muevas. Yo estaría tranquilo con el capital que ha añadido. Y nada, así si los mercados deciden corregirse, si los mercados deciden explotar al alza, nosotros estamos dentro o esperamos en el momento que caigan volver a añadir esas posiciones de las cuales nos liberamos en ciertas zonas. Y nada, espero que les haya gustado, que les sirva esto en Superativa Diaria. Un saludo.